Si necesitas activar tu copia de Windows 10, puedes hacerlo comprando una clave OEM. Hookcase.com es una tienda online que vende claves originales para Windows. Luego de registrarte, solo eliges la licencia de Windows 10 y lo envías a tu carrito de compras. Usando mi código, obtendrás hasta un 30% de descuento. Tienes varias formas de pago a tu disposición. Luego de haber hecho tu compra, tu clave aparecerá en la bandeja de tu cuenta. Lo activamos y listo. Ya tendrás tu clave de Windows 10 activada. Activa tu copia de Windows 10 de manera más segura con una clave OEM. Más información y links en la descripción. Por alguna razón, Starfield se ha convertido en el juego que medio mundo quiere jugar. Así que veamos si este juego puede ejecutarse sin problemas en componentes económicos que mostré en el canal durante este 2023. El primer componente que probaremos será esta placa base con un procesador del laptop, un i7-12700H. Un procesador que integra el nuevo diseño de núcleos de Intel. Este combo estará acompañado con 32 GB de memoria RAM D4 a 3200 MHz y una RX 6600 de 8 GB. Además, el juego se ejecutará desde un SSD NVMe versión 3.0 de 500 GB. Veamos qué tan bien nos va con este combo. El juego ahora mismo está en resolución 1080p con gráficos no al tope, pero sí en alto. Con escalado FSR 2.0 activado y con nitidez al 70%. El juego va a una tasa de 30 a 40 FPS en algunos mapas que presentan muchos detalles y objetos en pantalla. Aún así es jugable. Recuerda también que estoy capturando el gameplay usando la propia gráfica y eso me resta entre 5 y 10 FPS. No, 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 no. No, 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 nada. ¡Suscríbete al canal! En una zona con mucha vegetación como este, el juego corre entre 40 y 50 FPS. Nada mal. ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora, si queremos tener 60 FPS estables, tendríamos que bajar las opciones gráficas a la mitad y siempre usando FCR 2.0 con 50% de nitidez para que el juego no se vea tan mal. Con esto el juego va a 60 FPS todo el tiempo y el juego se vuelve mucho más fluido. FCR 2.0 Si ponemos el juego en resolución 4K con gráficos en alto como está ahora mismo, en el escenario con mayor vegetación el juego va a 30 FPS estables la mayor parte del tiempo. Recuerda que estoy capturando el juego con la misma gráfica y eso me resta algunos FPS. Así que sí, el juego se puede jugar perfectamente en esta resolución y el juego se ve muy bien, para qué mentir, pero recomiendo jugarlo en 1080p para tener una mayor fluidez. La gráfica cumple y el procesador móvil también. Si tenías dudas de si este componente de Aliexpress podía o no con un juego como este, pues aquí está la prueba. Si quieres ver el review de este combo, aquí te dejo un video para que vayas a verlo. Y si te interesa comprar el producto, en la descripción del video te dejaré los enlaces de compra. Pasemos con el segundo componente, es el mismo concepto, un combo de placa base con procesador de laptop. Esta vez es un i7-11800H, un procesador de 8 núcleos y 16 hilos. De igual manera usará los 32 GB de RAM del combo anterior y la misma gráfica RX 6600, y también el mismo SSD NVMe de 500 GB. Aquí el juego lo tenemos en 1080p, todo en alto y FSR activado. ¡Gracias! 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 ¡Aberías! ¡Abería! ¡Te lo conocímos! Bien. Aquí el juego lo sentí más sólido y estable. Y gracias a ello pasé varias horas tratando de avanzar lo más que pude para ver otros mundos. Y este combo se comportó muy bien durante todo el tiempo que luce. Si deseas jugarlo en 4K, puedes hacerlo. Me olvidé grabarlo, pero al igual que el primer combo, este procesador y la gráfica pueden correr el juego a una tasa de 30 FPS estables. Ojo, con FSR activado. Esta opción es de mucha ayuda para este juego. Este procesador me ha salido muy bueno, no consume demasiado y sus temperaturas son excelentes. No tengo problemas de sobrecalentamiento comparado con el procesador anterior. Aún tengo ese problema de temperaturas con el procesador 12700H que ya pronto solucionaré en cuanto me llegue lo que compré en AliExpress. Si quieres ver el review de este combo también te dejo el video por aquí. Y si quieres comprar este combo, te dejo los enlaces en la descripción de este video. ¡Dale gracias! ¡No me Y por último, esta pequeña placa base que no trae un procesador del laptop, pero sí usa un procesador i7-3770, un procesador de tercera generación de Intel. Esta vez usaré 16GB de memoria RAM DDR3 y una RX 580SP de 8GB, además de un SSD NVMe de 256GB para instalar el juego, ya que esta placa, si es que no han visto mi video review, cuenta con un puerto M.2, es una placa base que me costó 20$ y los demás componentes al día de hoy están muy baratos en Aliexpress o los puedes conseguir en el mercado de segunda mano de tu ciudad. Así que este es un armado que me salió muy pero que muy económico. Sorprendentemente el juego logra ejecutarse en esta PC, claro las opciones gráficas están en medio y en resolución 1080p y siempre haciendo uso de FSR 2.0. El juego va a 30 FPS, pero si dejo de grabar con la misma gráfica, el juego me va a más de 30 FPS todo el tiempo. El juego no se ve tan bien, se ve algo borroso y los tiempos de carga son un poco mayores que en los otros combos. Con el juego instalado en el SSD NVMe, los tiempos de carga no son tan largos, unos 3 o 5 segundos más que con los otros combos, pero hey, se puede jugar. Así que puedo vivir esperando ese tiempo para que el juego cargue lo que tenga que cargar. Y aunque las opciones gráficas están a la mitad, salvo por los paisajes de los planetas, tampoco es como que necesites ver los edificios o los NPCs con gráficas muy detalladas. Más del 80% de los NPCs con los que te toparás se ven como este. Ni siquiera en 4K puedes arreglar un rostro como este. Pero dejando eso de lado, el juego se puede jugar y la mayor parte del tiempo no tendrás ningún problema durante el juego. Eso sí, no ocurre siempre, pero puede que te topes con un par de cierres del juego de vez en cuando. Puede que esto sea un error de carga del propio juego y se solucione con una actualización. No creo que sea por culpa de la gráfica, ya que el juego en esta configuración consume algo más de 5 GB de VRAM. No llega a saturar los 8 GB de VRAM que tiene esta gráfica. Y tampoco creo que sea por el procesador, que es antiguo. Bueno, sea lo que sea, ahí tienen las pruebas. Este año aparecieron excelentes productos económicos al alcance de cualquiera. Cualquiera de estos tres productos te puede servir si lo tuyo son los videojuegos. Checa las reviews de estos componentes en mi canal para que tengas más detalles sobre estos productos. Recomiendo instalar todos los complementos que dejé en este video. Todos los juegos necesitan estos complementos para no tener ningún problema. Sobre todo los juegos de Bethesda, que son algo propensos a tener problemas de rendimiento y a bujearse todo el tiempo. Y si te interesa saber cómo instalo mi sistema operativo de forma eficaz y sin problemas, revisa este otro video. Si te gustó el video, ya sabes qué hacer. Eso es todo. Nos vemos. Para mostrar más componentes baratos de PC, puedes unirte a los miembros del canal. Ellos son los miembros del canal. Gracias a su apoyo, me ayudan a traer más componentes baratos de PC para mostrárselos en el canal. Muchas gracias por su apoyo. En serio, mil gracias. Adiós. Adiós.